Muy buenos días a todos. Vamos a empezar, estamos a punto de empezar nuestra primera audiencia en esta sala. La cual es, en la situación de derechos humanos de jóvenes afrodescendientes, en el marco de las políticas de drogas en Brasil, perdón, todavía me estoy despertando, tuve muchos vasos de vino anoche, muchas copas de vino anoche claramente. Esta audiencia es la número 19 de nuestro periodo extraordinario de sesiones 167 y fue solicitada por un número de grupos de la sociedad civil que están presentes aquí. Voy a pedirles que por favor se presenten y si digo los nombres, porque si yo digo los nombres, se van a desmayar. El propósito de esta audiencia es poner en conocimiento los graves impactos en materia de derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal e igualdad de forma desproporcionada a las personas afrodescendientes en Brasil. Estaré muy feliz, estoy muy feliz de ver la presencia del Estado en esta audiencia, siempre enriquece las audiencias y es más útil para la comisión cuando pasa esto. Embajador, cuando hable con nosotros, por favor, preséntese para que, lo mismo para los miembros de su grupo y lo mismo para ustedes. Entonces, ahora voy a invitar, cada parte va a tener 15 minutos y 15 minutos para sus declaraciones y después vamos a ver cuánto tiempo nos queda para los comentarios finales. Ahora la invito para que empiece. Gracias. Buenos días, comisionados, comisionadas, respetados representantes del Estado Brasilero y público. En primer lugar, agradecemos la oportunidad de escucharnos esta mañana. Mi nombre es Ana González, yo soy integrante de la organización ILEX de Abogados Afrocolombianos y se encuentran conmigo representantes de la Iniciativa Negra para una Nueva Política de Drogas de Brasil, el Centro de Convivencia EDLEI, la Red Nacional de Feministas Antiprohibicionistas de Brasil y nos acompañó en la solicitud la Plataforma Brasilera de Política de Drogas. Para poner ante ustedes en conocimiento los graves impactos de la política de drogas a nivel nacional y en particular la del gobierno de Sao Paulo en los derechos a la vida, la libertad, la integridad personal e igualdad de personas afrodescendientes. El Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas de Brasil se basa en la criminalización de los usuarios, la persecución penal y sanción desproporcionada de delitos no violentos asociados a la economía de las drogas. Adicionalmente, esta política funciona de manera desarticulada y mezcla diversos tipos de programas que en su mayoría no respetan las directrices del Sistema Único de Salud y las normas que promueven el tratamiento médico en libertad. Como será demostrado en esta presentación, este conjunto de políticas tiene un impacto negativo y desproporcionado en la población afro-brasilera, lo que configura en el marco de los estándares interamericanos de derechos humanos una situación de discriminación racial estructural. Nuestra presentación estará dividida en tres partes. En primer lugar realizaremos una aproximación al problema en general, luego nos referiremos a los impactos específicos en la vida y cuerpo de las mujeres y en particular de las mujeres negras y finalmente se presentará como un caso emblemático concreto la grave situación de Cracolandia en el estado de Sao Paulo. De acuerdo con el mapa de violencia de 2016, en Brasil, del 2003 al 2014, el número de homicidios de personas blancas disminuyó cerca de un 26.1%, mientras que entre la población negra se presentó un aumento del 46.9%. En este contexto de aguda violencia letal contra personas afrodescendientes y en particular contra jóvenes negros, el accionar de la policía militar ha contribuido de manera alarmante. De acuerdo con el Anuario Brasilero de Seguridad Pública de 2017, el 76.2% de personas asesinadas en encuentros con la policía corresponde a personas negras y el 65.2% a jóvenes. De hecho, ese modelo de actuación policial no puede enternerse sin la política de criminalización al uso y tráfico de drogas, que enfatiza en la representación mediante operaciones e incursiones en barrios donde existen puntos de microtráfico y que resultan en violencia letal policial, tal y como ha sido denunciado por organizaciones brasileras e internacionales ante la misma comisión, mediante peticiones que hoy se encuentran en curso y en audiencias temáticas pasadas. Por lo tanto, es una situación estructural y sistemática que requiere atención especial por parte de la Comisión Interamericana. Por su parte, en el sistema penitenciario brasileño, cerca de 660.000 personas se encuentran privadas de la libertad. Aproximadamente 70% son negras y negros. Igualmente, se ha registrado un crecimiento vertiginoso del encarnizamiento de mujeres negras, como será expuesto a continuación. La selectividad del sistema penal brasileño se enfoca en algunos segmentos sociales y raciales y ciertos tipos de delitos, en particular aquellos crímenes relacionados con el tráfico de drogas. Finalmente, presentaremos cuestiones específicas sobre la situación en la zona de Cracolandia, en Sao Paulo. Esta situación fue recientemente destacada por los relatores de la ONU para el derecho a la salud, a la vivienda y del combate a la pobreza extrema. Los relatores señalaron que, a pesar de las promesas de programas sociales, una nueva operación policial aconteció en mayo del 2017, durante la cual la policía ejerció un uso desproporcionado de la fuerza. La comunicación realizada por los relatores indica una grave situación de derechos humanos que debería, y esperamos que así sea, ser abordada y atendida por la Honorable Comisión y que será expuesta a continuación. Buenos días, honorables comisionadas y comisionados de la Comisión Interamericana. Mi nombre es Catalina Correa, yo voy a representar a la Red de Feministas Antiprohibicionistas de Brasil. La guerra contra las drogas ha posibilitado múltiples formas de violencias estatales contra las mujeres, especialmente aquellas que viven en situación de mayor adversidad, como las privadas de libertad o las habitantes de calle. Dichas violencias han derivado en diversas violaciones a derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al incumplimiento de los deberes de respeto y garantía que emanan de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La investigación ha comprobado que mujeres en estas situaciones consumen motivadas para lidiar con el dolor y el trauma de dichas violencias y humillaciones para darles valor y permitirles sobrevivir. El sistema carcelario reproduce el racismo institucional en la medida en que usa la selectividad penal para castigar a los pobres y a los negros y a las negras a través del carácter punitivo de la política prohibicionista, vulnerando la cláusula de igualdad y no discriminación contemplada en el artículo 1.1 de la Convención Americana y el carácter excepcional de la privación de la libertad contenido en el artículo 7 de la misma. La población carcelaria ha aumentado un 567% en los últimos 15 años debido a los delitos relacionados con las drogas, pero no se tiene en cuenta cómo la economía de las drogas se relaciona con la pobreza de los hogares brasileños liderados por mujeres. Como ha documentado esta comisión en su informe sobre prisión preventiva en las Américas, actualmente hay 16.184 mujeres privadas de la libertad por tráfico de estupefacientes. Según el Departamento Penitenciario Nacional de Brasil, el 63% de las mujeres privadas de la libertad están acusadas por crímenes relacionados con la economía de drogas ilícitas, versus un 25% de hombres presos por los mismos delitos. Asimismo, cerca del 55% de las mujeres encarceladas son afrodescendientes. Las cifras antes señaladas evidencian cómo la política de drogas afecta de forma desproporcionada a las mujeres afrodescendientes en situación de pobreza que hacen parte de los eslabones débiles de la cadena de producción de drogas. En este sentido, solicitamos a esta comisión que inste al Estado brasileño a adoptar un enfoque interseccional que prevé alternativas distintas a la privación de la libertad, que tome en consideración las causas y circunstancias de las mujeres acusadas por delitos relacionados con drogas. Gracias. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Andrés Contrucci, yo soy el psicólogo y hago parte del Centro de Convivencia. Nosotros actuamos hace 20 años en la región de Cracolandia, intentando reducir, mitigando los daños, y por lo menos 17 años estamos en el territorio, pasando por diversas gestiones municipales. Cracolandia es el nombre usado para se referir al espacio urbano en el centro de Sao Paulo, donde hay casi 30 años y las personas se concentran para desarrollar, entre otras actividades, el uso y el comercio del crack. Una dinámica que permanece unida, principalmente como estrategia para protegerse los agentes de la seguridad. Son personas que están en situación de extrema vulnerabilidad social, la gran mayoría hombres, jóvenes, negros, 70%. Muchos han ingresado al sistema de prisiones, son personas indeseadas que ocupan una región bien localizada en el centro de la ciudad, próxima a la amplia oferta de servicios de infraestructura urbana. Es probablemente por esto que la sociedad exige que algo sea hecho en relación a esto con el territorio. A partir de nuestro trabajo, nosotros tenemos la certeza de que las condiciones de cuidado en este contexto tienen que ser continuas, a partir de la escucha de la población que es desde el medio y largo plazo, teniendo en cuenta los diferentes tiempos de las personas, las diferentes maneras de la ocupación de la ciudad. Acciones que de hecho puedan promover la garantía de derechos básicos, que colaboren con los procesos personales de reorganización y gestión, la gerencia pública de Estado en programas puntuales de gobierno que solamente prometen soluciones utópicas, inmediatas y consecuentemente violentas. Las violaciones que estamos presentando el día de hoy tienen como plan de fondo la promesa de campaña del alcohol de Yundorian, de acabar con Cracolandia, internar la fuerza, las personas que según él no responden más por sí misma. Pongo aquí comillas porque esto no tiene ninguna base científica y viola recomendaciones nacionales e internacionales como de tratamiento psiquiátrico y tratamiento psicosocial, reconocer el respeto a los derechos humanos, garantizando la autonomía y el cuidado de la libertad. En marzo de 2017, la Alcaldía presentó por la primera versión del programa Redención para el Territorio, para el Ministerio Público, que recibió como un proyecto con muchas preocupaciones y convocó entidades de la sociedad civil para aconsejar a la Alcaldía que se han hecho diversas reuniones, consejos profesionales, Defensoría Pública y el Ministerio Público con secretarios de la Alcaldía. Pero, en medio de estas reuniones, el día 21 de mayo del 2017, como ya fue mencionado, ignorando las recomendaciones hechas por las entidades, ocurrió la primer gran acción nacional llamada Día D. Fueron 900 agentes de la policía civil y militar con helicópteros, un verdadero aparato de guerra, enviando bombas de gas, disparando balas de goma, dispersando violentamente el flujo y reteniendo a los que resistían. Como resultado, cogieron dos kilos y medio de drogas, más de 700 personas, la policía, con un aparato de guerra solamente alcanzaron a coger 2.5 kilos de drogas. Nosotros, igual que muchas otras personas, también sabíamos de la operación unas horas después, entonces eso le dio la oportunidad a los verdaderos traficantes de poder salir antes de que llegara la policía. Luego de esta acción tan espectacularizada, la Alcaldía hizo un pedido de cacería humana de encontrar a las personas en el centro de Sao Paulo con la intención de internar compulsoriamente personas que estuvieran vagando en estado de drogadicción por la ciudad de Sao Paulo. Es un pedido extremadamente vago, impreciso y discriminatorio que contrasta con los principios del Estado democrático y de derecho, así como las leyes que afectan a nuestro país. Hubo también, sorprendentemente, ese pedido fue aceptado por la justicia, esa petición fue aceptada por la justicia, pero la Defensoría consiguió revocar este pedido de retirar a las personas en masa, pero también hubo un gran aumento de la violencia policiaca. Los policías agredían a las personas en la calle y lo que acontece cotidianamente hasta el día de hoy, tomando las pertenencias personas de las personas, las cobijas, sus documentos, agrediendo física y psicológicamente, así sin poder internar a la fuerza. La Alcaldía intentó forzar los internamientos voluntarios de las personas. Aquí se realizó una serie de inspecciones en los lugares psiquiátricos, desde las personas estaban siendo llevadas y nosotros hicimos un acompañamiento directo con esto. A lo largo de los meses, la Alcaldía también cerró una serie de servicios que habían sido creados en la gestión anterior que daban garantía de alojamiento para los usuarios de drogas y estos lugares han sido cerrados y todas las personas que recibían unos tipos de hoteles que recibían estas personas que servían para tener cierta privacidad, que daban ciertas garantías a estas personas, se están cerrando en este momento de una manera irresponsable y las personas van a tener que ir a centros donde los pueden recibir de manera masificada, de manera paralela, a pesar de las acciones apresuradas y arbitrarias, esto se sigue desarrollando por la gestión estadual. Hay un proyecto de renovación urbana, entre comillas, que tiene un claro proyecto de proceso de gentrificación, ya que los proyectos habitacionales no tienen en cuenta la población que vive allí. Las personas no pueden pagar por eso, entonces van a tener que ser retiradas. Así, poco a poco, después de una gestión Doria, queda más que claro que para el alcalde, Doria, acabar con Cracolandia no significa ayudar a las personas, sino dispersarlas, liberar el espacio público y abrir el espacio para el mercado inmobiliario, remover a los indeseados y descualificados para recualificar los llamados ciudadanos, recualificados, mal llamados ciudadanos de bien. Buenos días para todos y todas. Yo soy Chelia de Carvalho, represento aquí la Iniciativa Negra por la Nueva Política de Drogas. En relación a esto de Cracolandia, que fue escrito por André, y esto tiene tres elementos bien agravados que pienso que tienen que ser señalados. Lo primero es la estructura de la sociedad brasilera, lo segundo es la convivencia estatal con la convivencia policíaca, especialmente aquella relacionada con la juventud negra, y el tercero es el encartelamiento en masa y el tratamiento penal. Aquí la ley brasilera abre una gran posibilidad para tener una represión bastante fuerte y si nosotros pudiéramos tener un abordaje, especialmente para los policías que puedan tener un abordaje, sean las únicas personas para definir la situación, lo que terminaría resultando en la privación de la libertad o no a discreción de los policías. Los abordajes violentas son agravados en las regiones como Cracolandia, que en las regiones las acciones policíacas trabajan junto con el resto de elementos públicos que actúan en contra de los comerciantes, de los habitantes y los usuarios de drogas en la región. Una de las palabras de los usuarios de Cracolandia, de los viviendos, ellos están golpeándome todos los días, todos los días ese absurdo está aconteciendo, es una humillación, es algo que usted no sabe qué es llegar a la casa y que alguien me apunte conmigo, usted no sabe qué es tener esa arma en mi cara. ¿Qué es lo que significa eso? Ese contexto coloca en jaque algunas de las políticas públicas más efectivas creadas en el ámbito y fomentado por el sistema interamericano de los derechos humanos y los abordajes en estos territorios. Tiene un gran número de usuarios y usuarias en las audiencias de custodia, a pesar del uso de ser despenalizado en el Brasil, el racismo en las autoridades policiales y judiciales, combinado con la política de encarcelamiento en masa, hace que las personas sean susceptibles a ser presas por narcotráfico, así tengan cantidades insignificantes de drogas. Las personas decretadas en las audiencias se tornan un método más para retirar y disminuir el número de personas que frecuentan la región de Cracolandia. Yo voy a pasar directamente para las peticiones considerando la cuestión de tiempo. Las entidades solicitantes vienen aquí delante de la Comisión Interamericana para pedir las siguientes cuestiones. Primero, una visita en loco para averiguar la situación de los derechos humanos y la ejecución de las políticas públicas en la región de Luz, Cracolandia, incluyendo la expresión de las audiencias de custodia y de las comodidades terapéuticas. Segundo, se esminente de la situación en el territorio a través de la elaboración de informes temáticos sobre la política de droga en el Brasil y en el contexto regional. Tercero, una recomendación del Estado brasileño para acabar inmediatamente el desplazamiento forzado y la despensada de las comunidades y otras violaciones de derechos humanos en Cracolandia. Además, y su cuarto, la recomendación de elaboración de una política de Estado y no de gobierno, no represiva y más protectora, cumpliendo las normativas nacionales e internacionales que se pueden tener sobre autonomía, verdad, derechos humanos y las políticas de derechos humanos en relación a la droga, garantizando inclusive la participación social en el contexto de construcción de esa política, especialmente las personas que utilizan drogas, mujeres, negros, personas LGTBI y personas en condición de calle. Quinto, la recomendación de establecer una red de atención psicosocial creando programas de ejecución de daños en todo el Brasil y privilegiando las formas de cuidado y libertad, potencializando las iniciativas comunitarias. Por fin, la recomendación de la descriminalización de tener la droga para el consumo por señal. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le pido al Estado para que haga su presentación y van a tener un minuto y medio extra que usó la sociedad civil. Gracias. Comisarios y comisarios, presentes, secretaria executiva, adjunta de la comisión, ilustres representantes, representantes, not entirely there, but almost there. ¿Me están escuchando ahí? ¿Me están escuchando ahí? Ok, español. Gracias. Entonces, recomenzando, quiero agradecer la oportunidad por estar aquí, saludar a los comisarios, a la secretaria ejecutiva, saludando también a los representantes de la sociedad civil, los representantes de las sociedades peticionarias, a todos ustedes. Voy rápidamente a presentar nuestro lado del Estado. comienzo conmigo, Fernando Senas, que soy del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos aquí al secretario nacional de Ciudadanía adjunto, Edmund Barros, la coordinadora general de acompañamiento del Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos de la Secretaría Luciana Pérez. Bruna Viera de la Embajada del Brasil aquí en Bogotá. Daniel León, asesor también del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Estado brasileño tratará en esta presentación dos aspectos, en esta presentación dos aspectos, el panorama general de la política sobre drogas en el Brasil y la actuación del Ministerio de los Derechos Humanos en la promoción de la igualdad racial, sobre todo en relación a la población en situación de vulnerabilidad social. Las políticas sobre drogas en el Brasil es en parte regida por la ley 1343 del 23 de agosto de 2006, la cual quiere poner medidas para la prevención del uso indebido, la atención y la reinserción social de los usuarios y los dependientes de drogas, establece normas para la represión y la provisión no autorizada y el tráfico ilícito de drogas y define crímenes y delitos sobre la materia. La legislación en vigor está en conocimiento con relación a esta discusión en el Consejo Nacional de Política sobre Drogas llegando a su perfeccionamiento con las normas legales relativas a la política de drogas en el Brasil tiene un carácter universalista. La atribución de ejecutar las relaciones relativas a las políticas sobre drogas y los programas sobre drogas y políticas contra ellas recae sobre la Secretaría Nacional de Política sobre las drogas el CENACH y también que son dependientes del Ministerio de Justicia. La actuación de esta Secretaría Nacional se desarrolla con diferentes hechos y me gustaría mencionar la prevención la reinserción social la gestión articulada de políticas públicas algunas por el tiempo que de hecho es corto voy a mencionar algunas medidas y programas desarrollados que componen la política nacional sobre drogas es un programa es un proyecto de inserción social y enfatiza el cuidado y la reinserción social de personas en condición de vulnerabilidad relacionadas con el consumo de drogas como ejemplo uno de los hechos de actuación del programa corresponde al enfrentamiento de las situaciones de violencia contra las mujeres relacionados al uso del crack del alcohol y otras drogas y corresponde a los procesos de ejecución y otros análisis el desarrollo de las actividades del programa con centros en términos de vivienda calificación profesional cultura deporte y educación el programa es compuesto por 39 convenios que totaliza un recurso de 40 millones de reales aproximadamente según el proyecto de redes tiene como finalidad articular las redes intersectoriales de base territorial para la atención de personas en sufrimiento debido al uso del crack alcohol y otras drogas hay un tercer programa el centro regional de referencia cuya finalidad es ofrecer procesos formativos presenciales para profesionales que están en las políticas de drogas las otras actividades de integración enseñanza y servicio que tiene contenidos positivos y actualmente los centros regionales tienen instrumentos de paz son ejemplos de algunos programas que componen las políticas también destacando una reciente iniciativa del ministerio de justicia de la salud en el tema social y del trabajo es un aporte del ministerial número 2 publicado el 22 de diciembre de 2017 se constituye un comité de gestión para el desarrollo de programas y acciones que tienen que ver con la prevención formación investigación y el cuidado y a la agenciación social de esas personas con trastornos por el abuso de sustancias psicoactivas también debemos dimensionar el sistema de alerta sobre drogas el SISVAD que es el sistema brasileño que el gobierno brasileño está atento tanto a la producción de nuevas drogas como nuevas formas de consumo el objetivo entonces sería identificar las tendencias en el consumo de nuevas sustancias o nuevos usos de estas drogas el SISVAD debe construir dentro del sistema nacional de salud seguridad pública y política sobre drogas y es un mecanismo de protección epidemia de nuevas drogas o nuevos tipos de uso una vez se tengan estas informaciones estructuradas sobre la detección y alerta hasta lograr la respuesta e interacción son informaciones que nos parecieron importantes para actualizar a la comisión sobre ese tema le voy a pasar la palabra al secretario nacional de ciudadanía junto del ministerio de derechos humanos muchísimas gracias señores comisarios señor comisario secretaria de la comisión interamericana señoras y señores peticionarios señores representantes de la sociedad civil señoras y señores aquí presentes para mi es una gran satisfacción estar aquí en el que estado brasileño es llamado para hablar de un tema tan complicado y tan querido sobre la igualdad racial unidad responsable promoción de derechos e inserción social ecuánima y digna de la población afrodescendiente desafío actual de la secretaría nacional a partir de la creación del ministerio de derechos humanos es imprimir nuevas dinámicas para llevar las soluciones de gestión y aplicar los mecanismos de superación e igualdad aún entre las poblaciones afrodescendientes de brasil hay otros documentos consolidados por el estado que contribuyen para el fortalecimiento normativo y conceptual que buscan orientar y formular la implementación de políticas públicas para transformar la situación de desigualdad vivida por la población negra y en particular por los jóvenes negros en el brasil dentro de estos documentos podemos citar el programa programa nacional de sostenibilidad de los pobres y de las poblaciones descendientes de africanas y en esos temas en el cual brasil es signatario en el desarrollo de los derechos humanos en esta audiencia en cuanto a la población negra urbana un desafío materializado en la mortalidad de sus jóvenes la comunidad negra pobre que están en esos centros han sido las víctimas de los homicidios en el país la promoción de la igualdad racial nos hemos desempeñado en la igualdad basado en políticas de reparación y en la condición humana especialmente en lo que se refiere a los aspectos de vulnerabilidad en las poblaciones negras entre jóvenes y mujeres particularmente por medio de la Secretaría Nacional de la Juventud tiene responsabilidad compartida con la Comisión de Derechos Humanos el Estado implementa un plan nacional de prevención de la violencia denominado como Juventud Viva acción política afirmativa de gran relevancia que trae un tema crítico sobre el proceso histórico brasileño con énfasis en el enfrentamiento al racismo con determinadas situaciones racistas estamos en una fase final de reestructuración se destina a jóvenes de 15 a 29 años prioritariamente negros en situación de vulnerabilidad social y en situación de violencia residentes en los municipios con mayor ocurrencia de homicidios en estas zonas tiene como foco la creación de oportunidades de inclusión social de autonomía acceso a servicios públicos espacios de confidencia en estas comunidades por los elevados índices de homicidios una construcción de paz y mejoramiento de todas las paces del estado a partir del enfrentamiento del racismo y de la sensibilización y capacitación de agentes públicos el comité gestor federal del plan está compuesto por representantes de los ministerios que componen el plan y de la sociedad civil respectivamente integrantes del consejo nacional de juventudes con consejo nacional de seguridad pública y antirracial dentro de las competencias está el apoyo e implementación de las unidades federativas en los municipios también como la sociedad civil presentación de los balances las razones en los ámbitos de foros participativos interconsejos además de los movimientos de acciones y programas por los órganos federales que actúan en el plan esto fue retomado en agosto de 2017 y trajo entre otras las siguientes propuestas que ya están en desarrollo la contratación de consultorías para reestructuración del plan en sociedad con la UNESCO la consulta pública con finalidad de hacer contribuciones para el momento de reformulación retomada de las reuniones interministeriales del comité mencionado y es el comité participativo que es un ambiente participativo para dar conocimiento sobre la juventud brasileña y la participación y movilización social el propósito de encarcelamiento de jóvenes negros es un tema abordado por las organizaciones peticionarias nos parece importante llenar estos requisitos y hablar de esto especialmente para las mujeres por el tema del Supremo Federal la Corte Suprema Federal la promoción prevensiva post domiciliar de mujeres presas en todo el territorio nacional sean jentantes o madres de niños de hasta de 12 años o personas con deficiencia sin perjuicio de la aplicación de las medidas alternativas previstas por la condición penal es también importante hablar de la política nacional de la población negra instituida en el año 2009 el objetivo de las políticas es promover la salud integral de la población negra priorizando la reducción de desigualdad en temas raciales combatir el racismo y la discriminación ante las instituciones y servicios del sistema único de salud además de la creación de las propias políticas nacionales de salud integral del plan de juventud viva que ya mencionamos es posible identificar otros avances en las acciones que tienen que ver con la salud de la población negra con destaque para la población negra instituido en el ministerio de salud como espacios consultivos de participación y control social con representantes de la gestión investigadores de movimientos negros y la institución de grupos de trabajo en instituciones públicas por el ministerio de derechos humanos con la finalidad de presentar la identidad gubernamental y no gubernamental del estadio acciones de promoción de igualdad racial que inciden en las políticas públicas federales y también como proponer metas aplicadas a las realidades locales no obstante las razones para los tratamientos y defensas de los derechos humanos de la población usuaria de drogas y que habitan el espacio conocido como Cracolandia conviene mencionar que el gobierno federal se responsabiliza desde 2003 por construir políticas que promueven inclusión social y el acceso a servicios de la población en situación de calle siempre en articulación con la sociedad civil siendo instituida en 2009 la política nacional para las personas en situación de calle y un acompañamiento y monitoreo de estas entidades públicas ya todos los tres estados están en proceso de formalización y adhesión a estos temas públicos además los consejos municipales y estaduales fueron creados el gobierno se unió a la política municipal para la población en situación de calle dentro del ámbito de la Secretaría Municipal de los Derechos Humanos el censo de la población de Caracolandia hecho por el programa estatal de combate al crack se hizo y se hizo en junio de 2016 y reveló que el 68% de los dependientes viven en las calles y más de la mitad de los usuarios están dispuestos a abandonar el uso del crack el universo de los dependientes que forman o que habitan en Caracolandia el 79.4% son hombres el 16.8% son mujeres y 3.7% son personas transexuales desde marzo de 2017 se realizó una misión del Ministerio de Derechos Humanos en Caracolandia llevada a cabo en el marco de las competencias normativas con vista de evaluar posible situación en contra de los derechos humanos en estas personas de población de calle y eso fue un efecto de las entidades estaduales en la región de Luz esto tuvo que ver con el municipio de San Pablo y con actores del sistema de justicia con la sociedad civil y con entidades que atienden usuarios con el objetivo de evaluar la situación de retirar a las personas de esa región de Caracolandia y construir las acciones que garanticen el derecho de dignidad de esta población de personas en situación de calle se presentaron recomendaciones a las comunidades estatuales y a las entidades sobre los excesos cometidos que no sean realizados en esa región además de eso el Consejo Nacional está trabajando en representación con el poder público y la sociedad civil para promover y defender estos derechos humanos en el país y emitir recomendaciones a la alcaldía de Sao Paulo como respuesta a esas recomendaciones presentadas la Secretaría Municipal de Asistencia y Desarrollo Social de la Alcaldía manifestó que estaba de acuerdo con las citas efectuadas por el Consejo que no esclarecieron aún las cosas realizadas los efectos realizados por la Secretaría que están en conformidad con lo que fue hecho especialmente sobre lo que tiene que ver con el abordaje de la Guardia Civil la fiscalización de las entidades que componen la red socio-asistencial y conformar los servidores y tercerizados que atienden a la población en situación de calle lo que nos gustaría eso es lo que nos gustaría lo queríamos presentar muchas gracias muchas gracias ahora invito a los comisionados para que hagan su intermisión comisionada Antonia Urres Viola muchas gracias presidenta si mi apellido es un poco complicado para algunos miembros de la región quisiera en primer lugar agradecer la exposición de la sociedad civil y la del Estado respecto de este tema como ya deben saber yo acabo de asumir y soy relatora de Brasil por lo tanto para mí la información que aquí han planteado resulta muy útil he escuchado con atención las denuncias de la sociedad civil como también la presentación del Estado la verdad es que no tengo muchas preguntas más bien las preguntas más específicas me gustaría dejárselas mis colegas que son los relatores especiales en las materias que hemos estado acá discutiendo pero simplemente señalar que primero las cifras que han planteado acá ustedes son alarmantes y claro demuestra que efectivamente hay una una política de discriminación y sobre todo centrada a ciertas mujeres afrodescendientes me parece muy alarmante y llaman la atención yo sobre las recomendaciones que ustedes han hecho han planteado entre otras cosas la visita en loco la comisión tiene una visita en loco ya acordada con el Estado de Brasil para noviembre y no me cae la menor duda que parte de la información que ustedes aquí nos han entregado nos va a servir mucho para poder preparar una agenda de visita y lo vamos a tomar en cuenta y luego una pregunta muy puntual sobre este programa de justicia viva que planteó el Estado me pareció entender que parte del programa cierto es capacitación agentes del Estado quisiera saber quisiera saber si dentro de los agentes del Estado el enfoque está precisamente en los agentes de seguridad y los agentes penitenciarios que me parece fundamental por la situación que aquí hemos conocido como también si está incluido en este programa los medios de comunicación que también creo que son actores muy importantes cuando estamos cierto bajo elementos de estructura de discriminación los medios de comunicación tienen un rol fundamental y quisiera saber si hay un foco respecto de ellos también muchas gracias gracias mi hermana Antonia ahora voy a invitar al comisionado Joel Hernández para que haga su intermisión doy un saludo muy afectuoso a los representantes de la sociedad civil e igualmente a la delegación del gobierno de Brasil la información que ambas partes nos han presentado es de sumo interés para conocer esta problemática que se está enfrentando en Brasil hoy en día a mí me surge una preocupación muy natural que tiene que ver con el uso de la prisión preventiva en el Brasil los números que aquí arrojan se muestran números seriamente preocupantes sobre el recurso a la prisión preventiva no tengo que abundar mucho sobre cuál es la posición de la comisión interamericana sobre esta materia la comisión interamericana ha publicado varios informes tres informes específicamente todos tendientes a hacer recomendaciones a los estados para que usen la prisión preventiva exclusivamente bajo ciertos criterios de necesidad cuando esta está plenamente justificada la situación es aún más preocupante cuando vemos las cifras de personas privadas de la libertad por delitos relacionados en materia de drogas y creo que esta es una situación que afecta a toda la región tengo que en esto ser objetivo no es un tema exclusivamente de Brasil pero los números de personas privadas de la libertad por drogas y cuando esto se traslada al número de mujeres que están detenidas por drogas realmente la situación es muy preocupante yo creo que la región y la comunidad internacional ha hecho avances importantes a partir del 2012 en nuestra región si yo lo puedo ubicar en el tiempo la cumbre de las Américas de Cartagena empezó a marcar un nuevo enfoque para el tratamiento de materia de drogas a mí lo que me gustaría mucho conocer en esta oportunidad de parte de la delegación del Estado de Brasil es saber cuál es la visión que tiene Brasil respecto al uso de la prisión preventiva sobre todo en materia de drogas hacia dónde están avanzando en su enfoque de tratamiento de personas detenidas por materia de drogas eso sería de gran utilidad para ir entendiendo esta problemática ir abriendo canales de cooperación e ir entendiendo este fenómeno de una manera más amplia en toda nuestra región muchas gracias tengo un par de preguntas para el Estado y algunos comentarios también yo adopto yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo mis colegas pero mi primera pregunta al Estado sería ¿tienen un entrenamiento especial para la fuerza policíaca que trate con los usuarios de drogas? si tienen ¿podrían mandarnos una copia de ese manual de entrenamiento? segundo mi segunda pregunta es parece de lo que he oído que ustedes han puesto todos los tipos de drogas en una cesta excepto para crack dicen drogas y crack y lo que me gustaría que respondieran es ¿tratan los usuarios de droga que puedan tener en sus hogares o personalmente marihuana para uso personal de la misma manera como tratarían aquellos que usan lo que son considerados drogas más serias y tienen una fuerza policial especializada para tratar con las mujeres que se sospechan se sospecha que tengan drogas que están llevando drogas debo admitir que tengo todas estas preguntas acerca de la policía porque estoy muy preocupada por eso y en el primer año en la comisión hicimos una visita al Brasil y estaba absolutamente asombrada del tratamiento de algunos de la fuerza policial yo sé que eso pasa yo lo vi yo soy una persona que no tiene miedo pero ese día tenía miedo estaba real tenía mucho miedo y en otra en otro lugar cuando fui a ver una protesta de estudiantes estaba petrificada casi me ponen abajo porque ni siquiera se dan cuenta que las personas están parando al frente uno tiene que salir rápidamente de su camino yo estaba asombrada están situaciones muy serias cuando están apuntando con un arma pero esto realmente me asustó y estoy de hecho estoy más que preocupada acerca del número de mujeres negras afrodescendientes en el sistema de prisión en las cárceles y estoy muchísimo más que preocupada acerca de las situaciones de detención preventiva si eso se ha hecho especialmente con el hecho de que quizá por las circunstancias de la pobreza se pongan en el lugar donde se encuentran a sí mismos que tienen que sobrevivir sin importar del hecho de que tiene que ver con drogas eso no puede ser eso no puede ser tienen que encontrar otros programas recuerdo leer acerca y ver un documento un documental acerca de de los hombres en el estado de los Estados Unidos perdón que me tenga que referir a esto pero hicieron un programa de policías donde no estaban persiguiendo a los usuarios de drogas criminalizando y después de dos años los resultados fueron ya no tenían drogas el uso y el trato de drogas se redujo astronómicamente creo que podrán encontrar algo referente a esto referente a esto no recuerdo el estado había algunos alcaldes en América estuvo en los medios internacionales y fue eso fue exitoso hay muchos programas en los cuales sin necesidad de criminalizar de hacer procesos criminales se puede usar para asistir a aquellos que se encuentran en estas situaciones debido a la pobreza lo cual debe ser por supuesto clasificado por el estado porque se tiene que hacer algo para reducir la pobreza pero no se debe criminalizar se deberían ayudar y espero que lo hagan ya escuché todos los programas que tienen la mayoría de los países tienen estos programas pero también he estado trabajando en los derechos humanos por 40 años a nivel global nacional y regional y sé como los maravillosos programas que tienen los gobiernos y por favor denos más información y respuestas a estas preguntas acerca del cuerpo de la fuerza policial y si no lo quieren responder hoy también nos pueden mandar sus respuestas y voy a preguntarles a ustedes también que nos manden más información toda la que tengan que es de carácter técnico señora presidenta esta pregunta tiene que ver con un tema que presentaron los solicitantes de la audiencia en la mañana de hoy y es el tema de las detenciones masivas la pregunta específica es teniendo en consideración las garantías que están consagradas en el artículo 7 de la convención americana sobre derecho a la libertad personal cuáles son los fundamentos que se tienen las autoridades para ordenar esas detenciones masivas y cómo se garantizan en la práctica esos derechos que están consagrados en la convención interamericana de derechos humanos ese sería muchas gracias señora presidenta muchas gracias buena pregunta ahora déjenme ver el tiempo oh dios estamos se nos está acabando el tiempo así que solamente voy a poder darles tres minutos dos a cada uno la siguiente es a que horas tres minutos ok cinco minutos cinco minutos para que podamos aunque sea caminar un poco ok cinco minutos cada uno muy agradecido presidenta por sus comentarios muy importantes sobre estos programas genéricos que el estado presentó y que en la práctica no tiene ningún resultado efectivo en las cuestiones que todos hemos que hemos traído aquí inclusive algunos de los programas mencionados por el señor Fernando que es el proyecto Redis de Senade es un proyecto que ya no existe más entonces yo creo que es una información desactualizada ese era un programa que hacía un seguimiento a las audiencias de custodia pero infelizmente fue descontinuado con la nueva secretaría de la Senade a mi me gustaría apuntar aquí que para además de la cuestión policiaca que de hecho como la señora ya señaló es un problema muy grave que nosotros tenemos en el Brasil la mayoría como la policía aborda y coge presos a los negros y a los perifocos de una manera muy diferente como eso pasa en barrios privilegiados es un problema muy grave como se separan los usuarios de drogas y los llamados traficantes y en el contexto que nosotros presentamos sobre Caracolandia es muy fácil agarrar a estas personas coger a estas personas porque no tienen un empleo fijo no tienen una dirección fija muchos con antecedentes criminales además de esto la dinámica de uso de crack que se da allí relaciona con un comercio constante usted compra y usted da un poco para otro o usted cambia por comida o usted cambia por ropa por cosas de beber cosas así entonces sucede mucho de lo que nosotros llamamos microtráfico y muchas de estas personas son tomadas presas como narcotraficantes cuando realmente son usuarios y tienen un problema de salud y a mí me gustaría responder a su pregunta sobre esta cuestión policiaca yo desconozco cualquier programa de la policía sobre capacitación para lidiar con la cuestión de las drogas pero yo conozco un programa que fue sí implementado al final de la última gestión de la alcaldía de Sao Paulo que la guardia civil metropolitana fue creada una inspección para la reducción de daños esa inspección tuvo una capacitación sobre reducción de daños sobre derechos humanos comprendiendo cómo es que la droga puede ser vista de otra manera como la señora ya señaló que no es una única manera la criminalización esa inspección funcionaba de una manera bastante interesante daba un apoyo a los equipos que realizaban acciones de cuidado que antes existía que se llamaba abrazos abiertos que fue descontinuado de una manera irresponsable por la nueva gestión cuando llega el nuevo alcalde de Sao Paulo John Dorian él acaba con esa inspección porque no estaba de acuerdo por la manera que él entiende el fenómeno de las drogas esa es la única experiencia de formación de la policía que yo conozco pero yo también estaba interesado estaría interesado de saber si el estado tiene información y finalmente me gustaría apuntar que a pesar de la cuestión policíaca es realmente una gran problemática como comencé hablando nos preocupa mucho otras formas de encarcelamiento con el pretexto de la salud con el pretexto de cuidado nosotros venimos sufriendo serios ataques en la política nacional de drogas donde grupos conservadores están haciendo un verdadero lobby en lo que se llaman las comunidades terapéuticas que son espacios de tratamiento y aislamiento de la sociedad con una serie de violaciones a los derechos humanos existen varios relatos relatorios del consejo nacional de la psicología que apuntan que señalan algunas de estas violaciones además de esto existen varios problemas que son entidades programas que reciben un recurso público para desarrollar prácticas religiosas que violan el estado laico y las libertades religiosas las libertades de género son totalmente irrespetadas en estos espacios entonces nos preocupa mucho ese nuevo tipo de prisión que es un intento de volver a la lógica del manicomio de alejar a la gente que teníamos hace algunos siglos que como sociedad civil conseguíamos cambiar en un tiempo y entonces estamos buscando sustituir hacia un medio comunitario como medio abierto entonces una de nuestras solicitudes es justamente recomendar al estado brasilero que se fortalezca esa red de atención psicosocial que tiene un olear integral para las personas y que busca la atención en comunidad aislar a las personas internar a las personas sirven máximo para 30 días de desintoxicación pero fuera de esto no tiene ninguna razón para ese hacer entonces sería importante fortalecer esto yo no sé si tú quieres presentar alguna cosa considerando la preocupación de la mesa en con la prisión en masa con el carcelamiento en masa y la situación de la prisión provisional nosotros estamos entendiendo que el papel que tienen las audiencias de custodia que tienen en relación a Cracolandia en apresar provisionalmente a los usuarios y usuarias de drogas que son atendidos en esta región o personas en situación de calle o que estén en otro tipo de vulnerabilidad social además de esas localidades ahí y eso nos favorece nosotros tenemos un sistema judiciario que llega que toma la prisión como única alternativa para lidiar con esta situación de conflicto y ese comportamiento es legitimado por las fuerzas policíacas y con otras instituciones que actúan allí en la región y yo creo que esa preocupación sobre la prisión provisional puesta por el comisionario comisionado Joel Hernández es muy importante nosotros también manifestamos nuestra preocupación considerando ese contexto de los usuarios de drogas y discúlpenme solamente para apuntar una cosa importante que yo creo que hablé muy rápido no sé si ustedes consiguieron escucharlo pero hoy en la mañana recibimos nuevamente información de que en Cracolandia se está preparando una gran retención policial los agentes del cuidado de la asistencia social ya están impidiendo les impiden estar en el territorio los medios de comunicación ya están ahí y entonces es muy osado de la alcaldía que en el día que estamos presentando esta denuncia de violación de los derechos humanos de los derechos americanos aquí frente a esta comisión estén preparando más una acción extremadamente violenta y sin propósito entonces quería dejar esto en la constancia gracias ahora invito al estado voy a tener tendrán que hablar en seis minutos y medio gracias respondiendo a comisaria Antonia Urrejola a respeito del programa Juventud Viva Juventud Viva como dito el programa está en un momento en un proceso está en un proceso ¿me escuchan? yo comienzo presentando la respuesta a las cuestiones a las preguntas de la comisaria Urrejola respecto al programa Juventud Viva el programa como yo dije comisionada el programa se encuentra ahora en un programa de reformulación después de una consulta pública y brevemente tiene que terminar el diseño final entonces no puedo decirle cómo es que es lo que él tiene pero a partir de la experiencia de la primera versión el programa en regla contiene la capacitación de agentes públicos inclusive dentro del sistema de justicia en el sistema de seguridad pública para un actuar adecuado en relación a los jóvenes negros y también siempre tiene una relevancia destacada en el papel de los medios de comunicación en la deconstrucción de la cultura de racismo que es bastante relevante entonces ese es el centro de las políticas en temas raciales y eso estará en el centro de nuestra nueva juventud viva quiero dar mi tiempo con mi colega Luciana buenos días para todos y todas dando respuesta más directamente a la pregunta del comisionado Joel Hernández en términos generales los datos hasta ya presentados por las organizaciones peticionarias en relación al aumento del encarcelamiento el aumento de la prisión en masa en el Brasil que lleva un aumento de la sobrepoblación en la prisión son datos oficiales del departamento nacional penitenciario entonces en los últimos años ese aumento de la en prisión del puesto de gente en la prisión población de la prisión cerca de la mitad de esa población realmente viene de prisiones provisionales y mucho de eso está relacionado con la ley de drogas en el ámbito de las prisiones provisionales ese es un problema reconocido del departamento penitenciario nacional del estado brasileño y también por el supremo tribunal tribunal federal y por el consejo nacional de justicia tal hecho fue inclusive objeto de audiencia pública aquí en la comisión interamericana de derechos humanos en que el ministro del supremo tribunal federal vino a presentar el proyecto de audiencia de custodia que la presentación de tomar preso en flagrancia tiene hasta 24 horas para tener la acción del juez que tener una rápida presentación y que él sea entrevistado y presentado por el juez a una audiencia que serán escuchadas también las manifestaciones del ministerio público y del abogado y del abogado del preso hay un intento del estado brasileño en las audiencias de custodia que es justamente intentar disminuir la puerta de entrada en las prisiones que está enfocado mucho en el trabajo de la parte judicial y nuestro tribunal supremo justamente el consejo nacional de justicia tiene acciones en todos los estados de los 27 estados de la federación para intentar avanzar con los proyectos de audiencia de custodia también en los estados federados tienen como punto de vista toda la federación brasileña datos del consejo nacional de justicia apuntan que de 2015 hasta el 2018 con el impulso de estas audiencias de custodia en todo el territorio nacional ya tuvimos más de 260 mil audiencias de custodia en todo el territorio nacional ellas que resultaron en libertad fueron casi el 44% de los casos presentados en las audiencias del caso resultaron en libertad casos que resultaron en prisión preventiva cerca del 56% de los casos presentados casos que hubo alegación alegato de violencia en el acto de la prisión es el 5% de los casos y casos donde hubo encarcelamiento perdón asistencia social fue casi el 5% de los casos se envió para el servicio de sistema asistencial y psicosocial en el ámbito de las audiencias de custodia esos son los datos que les podemos traer del trabajo del sistema judicial brasilero en el intento de disminuir la puesta en prisión y la puerta de entrada para allí y otros datos se los podemos enviar a ustedes si lo requieren muchas gracias por las preguntas y los comentarios hay un aspecto que me gustaría mencionar que es el tema de la capacitación de los agentes de seguridad pública con respecto de los derechos del respeto a los derechos humanos y los derechos fundamentales de los ciudadanos en BRAC es una secretaría nacional de secretaría pública del estado de justicia que depende del ministerio de seguridad pública así ese programa de cobertura nacional para la capacitación de los agentes de seguridad pública algunos datos de importancia en 2017 fueron realizadas actividades de enseñanza para los profesionales de enseñanza pública se hicieron ofertas para este tema de enseñanza en forma presencial y a distancia en temáticas que los califican para por ejemplo el enfrentamiento de la violencia doméstica y familiar contra la mujer combate los crímenes transnacionales reducción de homicidios entre otros solamente en el año 2017 fueron capacitados cerca de 160.000 profesionales de seguridad pública con una inversión de cerca de 15 millones de reales disculpa que el tiempo está corto hablo de algunas otras cosas y podemos naturalmente adelantar otras informaciones recordar también que los programas que nos aceptamos aquí son de prevención y que mencionamos son los programas que nosotros recibimos de las entidades que inclusive no pueden estar aquí pero nos transmitieron esas informaciones hacia nosotros y por eso nosotros también decidimos mencionar para darles un poco esas informaciones pasarlas a ustedes sobre la política pública sobre drogas la diferenciación y prevención entre otros muchas gracias muchas gracias ciertamente vamos a continuar siguiendo esta situación porque es una situación de derechos humanos muy seria especialmente para un grupo vulnerable de personas y cuando tengamos la visita vamos a hablar con las agencias importantes en el gobierno de Brasil y además vamos a buscar visitar algunos de sus cárceles y quizá casas de seguridad si tienen esto tengo que cerrar esta audiencia ahora tenemos no tenemos casi tiempo para la otra audiencia tengo que agradecer la sociedad civil y al estado por estar aquí y hablar tan abiertamente gracias y esta audiencia ha terminado la otra audiencia empieza en un minuto gracias